Presidente Peña Nieto aseguró que la realidad nos ha alcanzado y que por ello se han tomado decisiones para asegurar que México siga creciendo. El presidente pidió también a las nuevas generaciones que aporten con un menor consumo de gasolinas. Los jóvenes de nuestra era, los jóvenes de esta época, los millennials, que han hecho suya la agenda ambiental, la agenda de cuidar nuestro mundo, la agenda sustentable. Y esto nos debe llevar o debe guiarnos a mejores hábitos de vida, incluyendo, debo decir, la de un menor consumo de combustibles fósiles. Es decir, la gasolina, un combustible fósil que es contaminante. Durante seis horas, dos secretarios de Estado, el de Hacienda y Energía, el director de Pemex, los comisionados federal de competencia económica y de la Comisión Reguladora de Energía, y hasta el procurador federal del consumidor, pues comparecieron en la Cámara de Diputados para tratar de explicarle a los legisladores las razones del alza a los precios de la gasolina. Pues como se esperaba, no concluyeron nada, ni al parecer convencieron a los que no querían quedar convencidos. Diputados y senadores recibieron en el Salón Verde de la Cámara de Diputados a seis funcionarios federales para discutir el aumento al precio de la gasolina. Por el equipo del gobierno federal, acudieron los secretarios de Hacienda y Energía, el director de Pemex, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia y el director de Profeco. En representación del Poder Legislativo participaron 50 diputados y senadores. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, reiteró que el aumento a las gasolinas no es consecuencia de la reforma energética. El mantener el precio en los términos que estaban en diciembre del año pasado hubiese costado aproximadamente 200 mil millones de pesos. Si nosotros ordenamos de menor a mayor todas las secretarías de Estado del país, con todos sus programas y todos sus sueldos, se necesitaría cerrar 12 completas para ajustar. El secretario de Energía reforzó el discurso. El modelo energético que tuvimos por varias décadas se volvió incosteable. Había que cambiar. Por el bien del país no podíamos seguir iguales. Pero algunos diputados no le creyeron a los funcionarios federales. Parece que la reforma energética la diseñó Donald Trump. En la comparecencia también hubo una confrontación. El presidente miente cuando dice que el gasolinazo solo viene de afuera. No, el gasolinazo viene del escritorio del secretario de Hacienda. Y quisiera yo señalar, porque estoy bajo protesta de decir verdad, que no coincido en prácticamente ninguno de los planteamientos del senador Delgado. No coincido además con el abuso de los adjetivos. Plantear que los ajustes que se dan en materia de gasolinas no es resultado de un cambio en el precio. Y plantear que es una decisión tributaria, a lo mejor le recuerda al senador Delgado, lo que hacía cuando era secretario de Finanzas en donde subía el predial. Y le indico al secretario de Hacienda que no está ni en la posición ni en el derecho de reconvenida a ningún legislador. La reunión terminó luego de seis horas, treinta y dos intervenciones de diputados y senadores y un número similar de respuestas de funcionarios federales. No hubo ninguna conclusión. Bueno, sin conclusiones, pero por ahí quedaron algunas estampas. ¡Gracias!